LUNARUCA El Árabe Collective y un montón de nuevas herramientas como si fuera un plugin que se le mete al Árabe el cual te permite utilizar equivalencias por así decirlo para el tema de los formularios sin embargo esta es la web lo que están viendo ahora es la web oficial del Árabe Collective y esto es lo que han encontrado como se pueden dar cuenta tal parece que este proyecto como que están entre la vida y la muerte pero sin embargo lo que ya está hecho hecho está y también nos proporciona un link a ver dónde está ahí está, ven ese link de acá que yo lo tengo abierto acá el cual te arroja la documentación del Árabe que es esta de acá son todos estos MD que están aquí ven encontrar esto me fue bastante difícil porque de hecho la página web que te muestra al principio es esta que van a ver ahora algún día se está esta que está del Árabe Collective ahí está el proyecto y todo parece indicar que de la versión 5.6 del Árabe en adelante esto va a quedar desatendido no veo intenciones de que este proyecto lo sigan incorporando para otras versiones aunque igual funciona pero del punto de vista del soporte creo que aquí está el tema y creo que no sé si esto vaya a seguir o no tengo mis dudas bueno aquí me voy a ir aquí a html.md porque generalmente se utiliza para este tema el problema con esta fíjense que aquí está la documentación parte del Árabe Collective de cómo utilizarlo y todas esas cosas el problema es que tiene muchos links muertos por ejemplo este tema de acá si yo hago clic acá me voy con un error 404 y esto pasa con muchos de los links de esta documentación entonces ya está guiando cuando desatendí este tema ahí cerró con lo cual si aún así quieren usar el Árabe Collective yo les voy a dejar este archivo con un compendio de lo más importante de la documentación pero eso sí yo a lo largo del curso de Árabe no lo voy a ocupar sin embargo voy a dejar el plugin instalado para que puedan ver cómo instalarlo también en sus proyectos si no quieren ocupar este punto de inicio para ello entonces me voy a ir aquí a la instalación a la instalación del Árabe que tenemos y nos vamos a ir a un archivo que se llama composer.json que está justo en la raíz del proyecto ahí está y aquí en require.dev tenemos que pegar un pequeño link que es este perfecto hacemos un copiar y en el require ahí está hacemos una coma y pegamos ese tema muy bien tal como está aquí en esta documentación incluso hay fotitos y todo ahora ahora esto vamos a guardar los cambios porque aquí no vamos a hacer nada más y me tengo que ir a la configuración ya la configuración está aquí en config app.php y aquí en providers tengo que incluir dos cositas aquí de hecho voy a hacer lo siguiente voy a ahí está a ver vamos a incluirlo aquí al final perfecto y tenemos que incluir estas dos cosas perdón este nomás en providers corrective esto lo copiamos y lo pegamos ahí está ven eso es todo hay una coma al final y aquí en los aliases más abajito hay que copiar aquí vamos a ver nuevamente vamos 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 a copiar estas dos cosas está ahí copiamos eso de ahí pegamos así lo voy a dar ahí sí para que sea mejor muy bien una vez que esto está copiado me dice la documentación bueno aquí me está indicando cómo hacerlo tengo que hacer este comando de composer update adelante guardo los cambios ahí muy bien ya podemos cerrar lo que tenemos perfecto y aquí tengo que escribir dentro del directorio del arable cierto aquí composer update ya para que me pueda incluir el arable corrective al proyecto aquí obviamente que igual que la cuando instalamos cuando hicimos la meditación desde geek ¿se acuerdan? del tercer video bueno aquí vamos a tener que hacer lo mismo colocando el composer update y esto sí puede tardar un poquito así que voy a pausar y cuando termine despawn excelente bueno aquí ya hizo el tema ya descargó toda la onda ahí esto para que nos sirve pues a ver vamos a jugar un poquito con esto tenía abierto esta pantalla cierto que es el blade.php con el que viene por defecto me parece que vamos a hacerlo aquí ah ahí muy bien y vamos a ya significa que aquí me lo está pescando eso es buena señal eso es buena señal entonces por ejemplo puedo colocarle aquí test ahí perfecto texto coma y aquí nos acordamos bien cómo usarlo ahí está perfecto vean un form label vamos a hacer un form label vamos a hacer a ver adver aquí yo generalmente como no ocupo mucho esto vamos a guardar los cambios vamos a ver si esto realmente me lo pesco o no ahí está, ven ya, no sé si se alcanza el estilo que usa Laravel por defecto es como bien malo pero mira, fíjense, aquí está el formulario ingrese nombre y me arrojó una casilla de texto para yo poder ingresar nuestro nombre, de hecho si yo vamos a presionar aquí excelente el F12 que responsivo es Laravel por defecto es tan feo el nombre no importa, esto no es lo que quiero lo que quiero mostrarles es esto vamos a poner el inspector perfecto excelente, ahí está ven, fíjense que aquí me generó un input id texto name texto, type texto como yo puedo saber eso, porque aquí está, ven form texto texto en el fondo, que es esto de acá se me ha replicado acá, en este elemento html que se ve acá y más arribita el label for texto ingrese nombre que vendría siendo este label de acá esto me indica dos cosas lo primero que la instalación fue un éxito rotundo lo cual estamos bacán porque resulta que lo vamos a hacer aquí mejor vamos a vamos a hacerlo aquí mejor porque si no se va a ver como harto feito ahí está, ven prefiero hacerlo ahí los labels se ven así se ven asquerosos pero bueno es un tema es un tema netamente superficial por lo tanto no me voy a calentar la cabeza con esto pero yo me doy cuenta de que puedo utilizar estos elementos de formulario los que acabo de utilizar ahora son estos a ver los labels que están aquí aquí le puse un pequeño apunte este este fue el que ocupé abajito también puedo ocupar el de password que está aquí por ejemplo vamos a ocupar ese ahí está para llamar los formularios se tienen que hacer de esta manera ya ahí ahí phone aquí le colocamos password ingrese password muy bien guardamos hacemos un refresque y aquí está ven ahí está el otro ahí tengo que hacer un br ya perfecto vamos a hacer un br ahí sí para que haya un salto de nieve porque se ve como un rajeo de esa forma y ahí está ven ingrese nombre ingrese password de ahí estarían los propiedades de formulario esto lo estoy escribiendo con la anabel collective con el complemento que acabo de instalar van a ver muchos formularios de esta forma por lo tanto yo le dediqué este puro video para enseñar esto pero en el fondo yo voy a utilizar las mismas etiquetas html de siempre nomás porque parece que van a desatender este proyecto así que dicho eso bueno lo dejamos acá le agradezco esto también lo voy a subir sin esto obviamente o si lo voy a subir con esto para que lo tengan ahí ya lo voy a subir con esto también vamos a hacer un save state y nada el repositorio de inicio va a venir incorporado con el Laravel collective para que lo puedan descargar con esto y así no tengan problemas con este complemento así que si les gustó denle like nos veremos en la próxima ocasión Música 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 Música